Hola a todos, bienvenidos a LaDolcheGula.com, nuestro blog de cocina. Hoy vamos a preparar lomo al horno. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 1 kg de cinta de lomo fresca, 200 gramos de queso semicurado en lonchas, 300 ml de nata, 2 cucharadas sopera de harina de maíz, 300 ml de vino para cocinar u oloroso, pimienta negra molida y cebollino para decorar. Así que vamos a comenzar con nuestra receta, Dolche Guleros. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a calentar un chorrito de aceite de oliva virgen esta en una sartén. Una vez que tenemos el aceite caliente, vamos a incorporar la cinta de lomo para que se dore. Añadimos un tío de sal. Cuando tengamos el lomo dorado, lo retiramos de la sartén y lo vamos a incorporar a una olla. Pasamos la olla y vamos a añadir el vino. Y la tendremos cociendo aproximadamente unos 20 minutos. Cada 10 minutos, a los 10 minutos le vamos a dar la vuelta para que cueza bien por ambos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la carne lista, así que la vamos a sacar y la reservamos para partirla a continuación. Con el vino que nos ha sobrado, vamos a añadirle la nata. Y le añadimos la maicena. Ahora vamos a remover para que no se hagan grumos. Lo movemos bien, que no nos quede ningún grumo, que quede una salsa fina. Y vamos a añadirle un poquito más de sal. Rectificamos, aprobamos y si necesita más, pues la añadimos. Dejamos la salsa reduciendo un poco y vamos a pasar la carne a la tabla para ir haciendo los filetes. Veréis que ahora cuando parta la carne, va a estar todavía cruda y no os preocupéis porque en el horno se va a terminar de hacer. Entonces vamos haciendo filetes un poco gruesos, que no nos queden muy finos. Y lo vamos colocando en un plato para a continuación prepararlos en la bandeja del horno. Ya tenemos la salsa lista, así que la vamos a poner mejor en un cuenco para trabajar con ella más fácilmente. Si veis que os ha quedado muy fuerte o demasiado espesa, pues ya sabéis, le añadís un pelín de agua. Tenemos los filetes cortados, tenemos el queso, las lonchas de queso, las hemos partido por la mitad también. Así que vamos a empezar a colocar los lomos. Y ponemos una rodaja de lomo y una de queso. Y así vamos alternando hasta que tengamos todas listas. El horno le tenemos calentando a 200 grados. Vamos a colocar ya nuestros últimos filetes. Bueno, pues ya tenemos todos listos. Ahora vamos a añadirle la salsa. ¡Está rico, Mary! Esperemos, esperemos que esté rico. Bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a repartirlo un poquito bien. Vamos a colocar esto así un poquito. Esto si no se nos queda, el pobre, seco. Y lo vamos a meter al horno. En el horno va a estar aproximadamente unos 5-10 minutos, dependiendo de la potencia que tenga vuestro horno. Ya os he dicho, lo tengáis a 200 grados. Y lo ponemos a gratinar. Ya tenemos el lomo listo. Así que lo vamos a sacar del horno. Con cuidado no quemarnos. Vamos. Está bastante doradito. La verdad que el resultado es bastante... Bastante apetitoso diría yo. Vamos a emplatarlo ya. Ponemos aquí las herramientas. Y vamos allá. Bueno, este plato, pues nos da mucho juego. Podemos usar cualquier tipo de carne. Pues ternera. Yo he usado lomo fresco. Pero también se puede utilizar solomillo de cerdo que va muy bien. Queda mucho más jugoso que el lomo. Pero bueno, sella a cada uno como más le guste. No sé poner tres o dos. ¿Qué opinas? Tres, vamos bien. Le vamos a poner un poquito de salsa. Nuestra salsita, el queso queda buenísimo porque se funde todo. Le da también la aporta más saborcito a la salsa. Veis el contraste, al ser todo claro con el juego que da con el plato oscuro. También hay que cocinar y también hay que jugar un poquito con la decoración. Que de una cosa muy sencilla y muy simple puede salir un plato bastante bonito. Vale. Pues aquí tenemos nuestros lomos. Vamos a poner cebollino para decorar. Y ahí tenemos nuestro lomo al horno. La guarnición que le queráis poner pues ya puede ser arroz, puede ser un salteado de verduras, unos esparraquitos verdes a la plancha, eso ya lo dejo a vuestra elección. Animaros a hacer nuestras recetas y mandarnos la foto de la receta a info arroba la dolcegula.com que yo estaré encantada de ver vuestras fotos e incluso las subiré al blog. Así que nada más que me queda ya despedidme de vosotros. Que lo disfrutéis si llegáis a hacer nuestra receta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.